El siguiente es formar el carácter de Jesús, hacer de ellos discípulos, no simples seguidores, discípulos comprometidos. Bienvenidos a tu iglesia, a tu casa. Hoy queremos contarte algunas de las cosas que hemos logrado gracias a tu apoyo. Dos lobby nuevos, baños, sala de juntas, oficina, remodelación de nuestra fundación, casa laureles, la nueva bodega de nuestra sede en Itagüí. Y muchas cosas más gracias a tus aportes y queremos seguir trabajando para ser excelentes, no solamente para la iglesia, sino para la ciudad. Inscríbete a nuestra cumbre Amor Furioso este fin de semana. Tenemos cupo limitado. Para todas las personas que ya se han inscrito, para mayor agilidad, pueden reclamar su escarapela en los puntos de información este fin de semana. Este viernes no tendremos ayuno porque estaremos todos en nuestra cumbre Amor Furioso. Toma nota de la fecha de los encuentros del mes de marzo. 19 y 20, Encuentro de Hombres Jóvenes. 26 y 27, Encuentro de Jovencitas. Inscríbete en los puntos de información o llámanos al 444-1737. Ya están abiertas las matrículas para INES. Puedes inscribirte en los puntos de información. Estaremos en matrículas hasta el 31 de marzo, inicio de clases en la primera semana de abril. Toda la familia de la fe está invitada a el ayuno del viernes de Semana Santa, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Tiempo de cambio. Tu iglesia, tu casa, te invita a talleres, ministración, dinámicas, conversatorios, a todas las personas que han asistido por primera vez a un encuentro. Esto es todos los lunes aquí en el Auditorio de la Fe, a partir de las 6 y 45 de la tarde. Te esperamos. Esta familia de la fe está para todos. 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 Esta familia de la fe está para todos.